1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2 1, 2, 3 No, 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 no. Mírame la bella madre de la Fonsi. Mira, Jubecki también. No, no, Jubecki. Yo sé Jubecki. Yo sé Jubecki, yo sé Jubecki. Mira Jubecki, usted tiene tres salones, mami. No, mami, pero yo... Mami, pero yo... Señora, es cuestión de la moda, no incomoda. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con ella y Fonsi? Pero Fonsi es un transsexual, mami, que tiene teta en todo. Mi amor, si no hay foto de Fonsi, continúa. Señores, pues entonces, recomendación para todas las mujeres, por favor, señores. Utilicen asesor de imagen. que diga el primer es el caldito amore que le pone la ropa toda igualita pero es el caldito amore que le pone la ropa toda igualita señores por favor vamos a cuidarnos vamos a tener más precaución cuando se ponen la ropa bloqueen a Juberki de su instagram porque ya mi amor son pocas las tiendas que dan intercambio y nos dan abasto cuando todos leen lo que pasa es que el caldito amore señores